Mijas 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 que el pueblo de Mijas 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 Trabajo En el restaurante de mi mamá, mi abuela Churros y café 350 Estas campanas vienen los caballitos Mi mamá mandó un file con el teléfono hoy Sofía Sol de la muñeza Estas campanas Mi papá Estas campanas no quitan pero como que los burritos Panoramic view allá está panorámico vamos a ver Qué asco mirá qué lindo ¡Qué lindo! ¿no? 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 nos encontramos en mijas Mijas Aquí nos encontramos en Minas En Minas ¿Se visita? Ahí estamos en Minas 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 Están buscando como en un parque En Minas ¿Cuál casita? Está espectacular Mira Y tiene vista Al mar Nos encontramos ahora en Del Talmadena Pueblo En Minas En Minas ¿Dónde estamos? Ya lo dije En Alman Pueblo En Alman En Alman En Alman En Alman En Alman Sí, todos tienen Alman En Alman Miren En Alman 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 Danielito ¡Uuuu! ¡Abuela! ¡Qué gordo! Está fría el agua ¡Danielito! Mira viene Abuelo Allá, ve Viene Agua Viene Abuelo, está muy fría Estamos en la playita Mami Estamos aquí, es rico ¿Te he visto allá? Mejor en el otro ¿Puedes hacer un pepito? ¿Puedes hacer un pepito? No, no, no tomamos hoyo, pero ahí tienes que ir a la gaja Ah, yo tomo el Bueno, malo, pero no son muy buenos ¿Puedes hacer un pepito? Claro, ahí viene el prototor atrás La espalda Pero ahora no viene Está bien enredado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Wow! La mía es negra. ¿Viste la montaña? ¡No, no, no! ¡Se moja! ¡No! ¡Se mojó! ¡Se mojó por aquí! La abuela de Katy sí se puede mojar. La mamá no siempre se puede mojar. ¡Ah! ¡Se mojó! 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 ¡Carolina no puede tener el sol! ¡Daniel se va a mover para acá! ¡Arojo! 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 ¡Gracias!